El único fracaso es no intentarlo. Cuando estamos en una negociación debemos seguir un proceso y el fracaso está en no saber cuándo pedimos, cuándo interactuamos, cuándo hacemos una buena pregunta. Ese momento y el hecho de invertir el tiempo, invertir los recursos para obtener lo que nos hace falta es clave en toda negociación. Yo sé que si no solucionamos esto, lo que estamos haciendo es estamos generando distintos acuerdos, pero no son los acuerdos que realmente te ponen contento. No son los acuerdos que tu jefe, que tu empresa quiere ver, sino son muchas veces mediocres porque no estamos intentando el máximo que podemos. Muchos acuerdos te voy a mostrar al final de este vídeo, te voy a mostrar cómo una de las grandes novedades en negociación es saber cómo llegar a un acuerdo y después de ese acuerdo qué podemos hacer y cómo podemos mejorar ese acuerdo. Todo el mundo lo puede hacer. Todas las empresas lo hacen acá en Estados Unidos, te lo quiero mostrar. Pero bueno, antes de llegar ahí, veamos esto. Hay que solucionar uno de los temas claves. Déjame que te muestre mi libro en la página 79. Vamos a ver por otro lado una mentalidad de crecimiento. Eso es lo que tenemos que tener. Esa mentalidad de crecimiento, esa mentalidad de que podemos generar sinergia, podemos lograr mejores oportunidades. Es aceptar esas oportunidades, es aceptar el desafío que nos trae. ¿Para qué? Para poder alcanzar eso, para poder alcanzar ese máximo, ese máximo logro. Acá está mi libro Nunca temas negociar. Lo vas a ver, lo puedes conseguir en Amazon. ¿Cuál es lo que trabajamos acá? ¿Cuál es la mentalidad nuestra como negociadores? Muchos libros de negociación hablan y te explican qué? Te explican técnicas. Oh, este tips, tips, tips. Pero en realidad mucho de los errores, muchos de los errores es no por no saber usar los tips, el error está en cómo lo estoy usando, cómo mi mentalidad trabaja, cómo, cómo me estoy adaptando para utilizar eso. Por eso te recomiendo nunca temas negociar. Está en Amazon, Amazon.com o del país donde estés. Pedilo, pedilo. Y bueno, esto es lo que yo te quiero mostrar. Vos fíjate, cuando nosotros sabemos, cuando nosotros tenemos esto, es cuando nosotros vemos que en el proceso de negociación vamos a tener distintas distintas partes, distintas etapas. Y el no intentarlo es justamente porque no sabemos cómo usarlo. ¿Qué es lo que normalmente pasa? No sé, ¿por qué normalmente fracasamos? ¿Por qué normalmente no intentamos buscar esa nueva oportunidad, buscar eso nuevo? Por el simple hecho de que estamos focalizados en los resultados. Los resultados son los que más nos comandan lo que vamos a hacer. Y en realidad, eso está mal. Lo que tenemos que estar focalizados es justamente en el proceso. El proceso de negociación que para algunos el proceso empieza con la preparación, pero no es así. Esta hoja de preparación la puedes buscar acá abajo. Bajala, ¿no es cierto? Es total, son las diez preguntas más importantes que cualquier negociador debe hacerse para una negociación. Pero el proceso no es la preparación. La preparación te puede servir para varias negociaciones. Obviamente. Y varias negociaciones te van a ir preparando más. Vos imagínate que yo tenga varias negociaciones como estas, ¿no es cierto? De entender, estoy comprando un auto, entender lo que necesita y cuál es el problema del dealer. Porque yo quiero obtener, o quiero obtener, o estoy negociando otra compañía, o estoy negociando lo que sea. Estoy negociando un auto de mi vecino que lo quiere vender. Quiero entender la necesidad, por qué lo vende, quiero vender el problema, por qué lo vende, cuál es el dono. Comprender esa parte es clave. Es clave. Entonces, ahí está. En vez de estar focalizado en que yo quiero obtener el auto, yo tengo que estar focalizado en cómo yo comprendo a mi vecino, cómo comprendo a esta persona para saber y para empezar a entender cuál va a ser la mejor propuesta que le voy a dar. Esa propuesta es lo que yo quiero. Darle esa propuesta que va a ser esa propuesta que él diga, oh, claro, fantástico. Eso es lo que yo quiero. Entonces, pues te das cuenta cómo, cuando estamos negociando, algo muy común es pensar que al sentarme en la mesa, lo más importante es que él me escuche. Y si yo quiero ser importante, lo mejor que puedo hacer es hacer que el otro se siente importante. Y él va a valorar tus preguntas, va a valorar lo que vos querés, cómo vos lo querés, todo ese tipo de cosas que te van a favorecer a vos. Uno de los grandes errores de todo negociador es que en la mesa creen que ellos son lo más importante. Y en la mesa, el más importante es mi contraparte. Busco que mi contraparte se siente bien y empiezo a absorber, empiezo a absorber, empiezo a conocer. Conozco, tengo que comprender la etapa una. Después que yo me preparo, la etapa uno es comprender la necesidad del problema, entender eso. La etapa dos es planear, planear justamente la propuesta, es justamente cómo voy a hacer para pedir, qué voy a pedir, por qué voy a pedir, cómo voy a pedir. Todos esos puntos son claves. Y después voy a cerrar el acuerdo. ¿Cómo voy a presentar esto para cerrar el acuerdo? ¿Qué es lo que yo estoy cerrando? ¿Por qué voy a mostrar y hacer que compare los resultados? ¿Cómo voy a mostrar y trabajar con el no arreglo? El no arreglo son los miedos. Esos miedos que nos dan cuando un político habla, cuando alguien te dice, no, pero si no me votas a mí, esto te va a pasar. Si no cerras el acuerdo con nosotros, esto te va a pasar. Si nosotros no podemos hacer el acuerdo, vamos a tener que vendérselo a tu competencia. Esos son. Si no cerramos el acuerdo para mañana, ya no vamos a poder cerrarlo porque vamos a hacer otras cosas. Y escribir la victoria siempre, siempre, siempre en toda negociación, vos querés festejar lo que gana el otro. Yo quiero mejorar mi relación, quiero mejorar, quiero que todo esté bien para que crezca eso, para que siga creciendo. Por eso te recomiendo, nunca temas negociar. Ahí tenemos y ahí te estoy mostrando exactamente esos distintos puntos que hay que buscar. Tenemos que primero saber que el único fracaso es no intentar. Es no intentar qué? Es no intentar buscar la información que tiene el otro. No entender, comprender, comprender. Porque yo me preparé, yo me preparé y ahora lo que quiero hacer es comprender al otro. La persona bien preparada es una persona que puede preguntar mejor, que puede estar presente en la negociación. Cuando yo no estoy bien preparado, cuando el otro me habla, yo no estoy bien conectado. ¿Por qué? Porque estás pensando, será esto, será lo otro, qué es lo que yo quiero o a lo mejor yo no quiero eso. A lo mejor uno siempre, será esto lo que yo necesito. Uno sabe, pero será el precio, será la condición de pago. Cuando yo me preparo bien, tengo esas posibilidades. Tengo eso que tengo que estar buscándolo y por eso nunca temas negociar. En estas tres partes te va a ayudar que, para hacerlo simple, primero está la preparación. Pero una vez que está la preparación, cuando yo voy a la mesa, tengo estas tres etapas. Esto es la negociación. Y después de esto, ¿qué es lo que viene? Después de esto viene la implementación. Que cuando mejor trabajemos con mi contraparte, mejor va a ser la implementación. El fracaso está cuando no intentamos lograr. Cuando ese crecimiento, esa posibilidad de captar oportunidades, esa posibilidad de captar el máximo potencial, no lo estás buscando. Por eso te recomiendo, busca ese máximo. Busca este libro. Una de las grandes razones por las cuales necesitas este libro es porque este libro viene con mil videos en la parte de YouTube. Acá en YouTube tenés mil videos. Lo puedes bajar en audio. Lo puedes bajar en audio acá en Amazon, que viene con un suplemento espectacular. Un suplemento con todos los gráficos que vienen. O sea, lo está en Amazon. Y eso te va a venir acompañado en mil videos. Tenés mil videos acá en YouTube. Suscribite y puedes irlos viendo. Con mil videos de distintas. De la Universidad de Wharton, de Harvard, de Yale. Que te van a ayudar a realmente entender. Y cómo podemos seguir trabajando. Nunca te olvides que el principal error es no intentarlo. El principal error es no comprarlo. No darte cuenta que lo que vos vas a ganar está en relación directa con cómo estás preparado para negociar. No está en relación directa con otra cosa. Porque como profesionales llegamos a un punto, pero llega el tiempo en que uno tiene que ser más agresivo o menos agresivo. Uno tiene que saber pedir o tiene que saber entender lo que el otro pide. Porque si yo entiendo lo que el otro pide y yo ejecuto el darlo en ese momento, la persona puede agarrar y decir, sí, esta es la persona en la que quiero trabajar. Este es el momento. Entonces, tiene demasiados factores para que creas dejarlo para después. La negociación te invito todos los martes. Estamos acá en el Master Class. Todos los martes del Instituto de Negociación. Cuando te inscribas. Hay otro link ahí. Pero con que bajes esta hoja te va a llegar la invitación de los Master Class. Seis de la tarde, hora de Estados Unidos. Hora de Nueva York. Y te invito a que trabajes con nosotros. Y que veas. Totalmente gratis. Pero nunca te olvides. Entonces, la negociación es clave cuando nosotros sabemos cómo manejar y cómo obtener ese ganar-ganar. Acá está. En el libro puedes escucharlo. Puedes verlo. Está todo. Nos puedes seguir. Y bueno, con esto te recomiendo bajalo. Y nos estamos viendo en el próximo video. Entonces, ¿qué es lo que quiero que vos veas? Quiero que vos veas cómo nosotros presentamos la propuesta. Porque muchos hablan de que en la negociación, sí, está bien en comprender al otro. Pero, ¿cómo vas a dar la propuesta? ¿Cómo vas a trabajar con la propuesta? En el libro hay tres cosas fundamentales. Te digo dos ya mismo. Que es la autoridad. ¿Cómo vas a manejar tu autoridad? ¿Cómo vas a manejar la empatía? Por eso, todo eso es clave. Y el punto esencial de toda negociación es que vos podés hacer acuerdos después del acuerdo. Entonces, si yo logré la negociación, si estamos de acuerdo en que esto, y nosotros firmamos el contrato, está firmado, y dice, bueno, pongamos el contrato acá por 10 minutos. ¿Qué pasaría si esto ya estamos de acuerdo en esto? ¿Pero qué pasaría si nosotros tenemos estas otras posibilidades de dar? ¿Podríamos coordinar esto a cambio? Nada de lo que hablemos ahora va a afectar el contrato ya hecho. Por eso tienes que ser bien claro. Bueno, eso te va a dar el gran éxito. La gran posibilidad de que mucha gente no lo intenta. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de que esto está hecho, el acuerdo. Bueno, pero yo también quiero tal cosa. Eso está mal. Está totalmente mal. No se puede pedir así. Este es el acuerdo. Tenemos el acuerdo fantástico. ¿El acuerdo está cerrado? Bárbaro. ¿Por qué no vemos otros pequeños detalles? Bárbaro. ¿Cuáles son los detalles? ¿Te molestaría que discutamos algo sin que afecte el acuerdo? No. No hay ningún problema. Te aseguro. No afecta. Esto ya lo cerramos. Pero nosotros podríamos, necesitaríamos tal y tal cosa. Podríamos dar esto a cambio si uno empieza a hablar con cuidado. Con cuidado. No comiences a hablar algo que ellos te están pidiendo. Porque decir, viste, te estoy diciendo. Te estoy diciendo. Entonces, tened cuidado. Plantealo bien. Pénsalo bien. Porque es algo que hay que intentar. No te olvides lo que vimos en mi libro. En la página 79. Es clave de que aceptemos ese crecimiento. Tengamos esa posibilidad de crecer. La posibilidad de crecer está en nosotros. Tenemos que tomar riesgo. Vamos ya mismo a ver el video sobre propuestas. Está acá. Quiero que veas este video. Te va a encantar. Y te va a ayudar mucho a comprender, a seguir entendiendo la empática historia persuasiva. Vamos ya.